Filosofía de la mente por William Bechdel 9.2.4 La teoría de los actos de habla Austin, Searle y Grice Wittgenstein no fue el único filósofo que miró hacia el lenguaje ordinario como fuente de inspiración. Austin, Searle y Grice han concluido con el que en vez de un refanguaje ordinario, lo que los filósofos deben hacer es prestar atención más cuidadosa a cómo éste fue. Sin embargo, éstos desarrollaron una perspectiva más diferente de la de Einstein, en la medida en que subrayaron que el lenguaje es el de acción. La idea de analizar el lenguaje mújero de acción fue desarrollada por J.L. Austin. En alguna de sus primeras obras, Austin defendía una distinción entre emisiones realizativas, tales como dar una obra, y emisiones constatativas. Esta última categoría abarcaba las sesiones básicas que habían sido analizadas por Fritz Russel y el primer Wittgenstein. Wittgenstein se centró en el primer género de misiones, que incluían el uso del lenguaje para llevar a cabo acciones tan ordenadas. En el caso de que esos usos constituían a la época en que pronunció sus William James Lectures en 1955, publicadas póstumamente como How to do things with words, 1962a, llegó a tratar todos los actos de habla, incluyendo las asías, y por tanto, como realización. El análisis lógico, una distinción, los actos de actos podrían realizarse al hacer una emisión, actos que él denominó actos locucionarios, y locucionarios, y perlocucionarios. El acto locucionario consiste en hacer enunciados con palabras, donde las palabras se usan con sentidos particulares para hacer referencia a los particulares. El acto y locucionario consiste en la acción que el hablante realiza al hacer la emisión. Esta acción podría consistir en aconsejar o... Para el acto y locucionario del significado de las palabras, parte del acto locucionario, Austin habla de sus usos diferentes del lenguaje, entranquiendo diferentes fuerzas y locucionarias. Fíjate, la perlocucionario, en efecto, la emisión tiene sobremente. Podría consistir en aburrir al oyente o convencerlo de que lleve a condenada acción. Si el acto y locucionario realizado al decir algo del acto locucionario, emitir las palabras, estamos en una posición, en la que nos es posible observar una variedad de maneras en las que un acto hallar o firmar. Por ejemplo, yo puedo emitir las palabras, prometeo, prometo darte un martillo. No tengo ningún miedo, siendo entonces irresponsable, desorientador o imprudente. Esto ha llevado a una impresión sobre las condiciones que deben ir para que tenga una fuerza y locucionaria particular o para que tenga el efecto perlocucionario que se intenta que tenga. Austin comenzó tal investigación que siempre que ha sido continuada más extensamente por John Searle, 1969. Searle, por ejemplo, puso que para que una persona pida a otra que haga algo, no es que se cumpla con el siguiente. La segunda persona tiene que tener la capacidad de llevar a cabo la acción, y la primera persona tiene que querer que la acción se lleve a cabo. Debe creer que su misión cumplirá este fin y debe de tener razones para que se lleve a cabo. Si alguna de esas condiciones no se satisface, entonces no ha ocurrido acción adecuada. Y que los actos de habla se antan por las acciones realizadas a lima. La cooperación requerida los hablandes. Grae articulado cuatro clases de máximas que se especifican las maneras en que los hablantes generan o convencionalmente cooperan en las conversaciones. 1. Máxima de cantidad. Proporciona tanta información como en un contexto se exija, pero no más la que se exija. 2. Máxima de cualidad. Proporciona información veraz. 3. Máxima de relación. Haz que tu contribución sea relevante para el contexto en el que estás hablando. 4. Máxima de modo. Habla tan claramente como sea posible. Evita ambigüedad. Di las cosas de la manera más simple posible. Cuando se violan esas máximas, mantenía Grae, se puede desorientar a la persona a la que se está hablando. Por ejemplo, si sabes que los Reds ganaron el partido, pero dices, ganaron los Reds o los Pirates, en respuesta a la pregunta, ¿quién ganó el partido? 5. Desorientas a tu auditorio haciéndoles pensar que no sabes quién ganó. 6. Has violado el principio de proporcionar tanta información como se necesita en el contexto. 7. Estos principios no solo afectan a los efectos perlocucionarios de una emisión, sino también a la fuerza ilocucionaria. Esto se debe al hecho de que, confiando en esas máximas, puedes a menudo querer decir cosas sin decir efectivamente las palabras apropiadas. Por ejemplo, si en respuesta a alguien que dice, se me ha acabado la gasolina, dices, hay una gasolinera a la vuelta de la esquina, puedes estar realizando el acto ilocucionario de decir a alguien dónde puede obtener la gasolina que necesita, pero esto depende de que tu respuesta sea relevante para el contexto y estés dando información máxima. 8. Si sabes que la gasolinera está cerrada, entonces estarías violando la máxima de cantidad y no lograrías realizar el acto ilocucionario de informar a la persona en cuestión de dónde obtener gasolina. 9. La confianza en esas máximas para realizar actos ilocucionarios genera aquello a lo que Grice se refiere como implicaturas conversacionales. Por ejemplo, si al escribir una carta de recomendación para un estudiante, un profesor no hace comentario alguno sobre asuntos pertinentes tales como las capacidades escolares del estudiante y se concentra en detalles irrelevantes como la constancia del alumno en la asistencia a las clases, entonces el profesor hace enunciados sobre la actuación del estudiante en cuanto tal y en cuanto que futuro profesional, sin denigrar explícitamente al estudiante el profesor, sin embargo lo hace. 10. Los teóricos de los actos de habla, o Serlais, Jungen, informaron de la filosofía del lenguaje. Más bien que centrarse en el significado de las palabras en el lenguaje, esos filósofos intentaron ir el foco de atención de los filósofos a la actividad de usar el lenguaje. Durante un gran número de años, este atrajo un considerable interés. Si bien este ha ido extinguiéndose a medida que muchos filósofos han vuelto a analizar la estructura formal del lenguaje y a intentar articular la lógica del lenguaje, las cuestiones sobre cómo se usa el lenguaje han sido absorbidas, sin embargo, por la lingüística, como parte de la pragmática. Véase Green en preparación para... Los problemas discutidos por esos filósofos, especialmente la distinción de hostia entre fuerzas locucionarias y locucionarias y perlocucionarias en los actos de habla, se han convertido en moneda corriente en las investigaciones psicológicas sobre la comprensión del lenguaje y en el trabajo de inteligencia artificial sobre el procesamiento del lenguaje natural. Gracias. 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 Gracias.